Comunidad de ahora mismo de Hexatlón, Estados Unidos, hoy estoy con el señor, con el actorazo, que además es un atleta increíble, el señor Rafa Nieves, miembro del team famosos eliminado de la séptima temporada de Hexatlón, Estados Unidos. Rafa, qué gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Gracias, gracias aquí por recibirme, por darme este espacio. Pues contento, contento ya de estar de regreso en el mundo real, ¿no? Así es, así es, de regreso en la vida real. Una temporada, Rafa, complicada, una temporada con muchos cambios. Vimos una Villa Hexatlón, vimos circuitos nuevos, los atletas experimentaron todos estos dramas y estas situaciones de la convivencia, que seguro experimentaban antes, pero esta vez la audiencia lo disfrutó, bueno, lo vio, fue testigo de todo eso. Y tú estuviste ahí en el meollo del asunto, ya que, ya que estás afuera, porque como yo siempre digo, uno cuando está en esas situaciones que estás adentro, todo como que se magnifica, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahora afuera, ¿cómo lo ves? Pues, este, lo veo, pues, 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 mira, yo, la verdad, yo fui a hacer lo mío, este, yo ni las pelaba, ni las pelaba, ¿no? Entonces, ellas, pues, no sé, ¿no? Como que, pues, sí, se la pasaban, pues, sí, atacándome, criticándome, y, no sé, ¿no? A lo mejor, se, que, pues, se aprovechaban, que, pues, sabían que yo, yo sí soy una persona educada, y sabían que yo, pues, no les iba a andar insultando, ni peleando de regreso, ¿no? Entonces, creo que, pues, a lo mejor se aprovechaban un poco de eso, y sí, ¿no? Como que, ah, no sé por qué, me, pues, estaba atacándome diario, pero, pero, bueno, yo estaba en lo mío, enfocado en lo mío, yo ni las pelaba, entonces, pero, pues, ya, de venir de la casa a los famosos, y estar acostumbrado con, pues, ya con, 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 pues, con un ambiente así, pero, por lo menos, en la casa a los famosos, pues, eran personas que, pues, no sé, ¿no? Que tenían, que, sí, habían personas así que tiraban, venenosas, tóxicas, que tiraban, pero por lo menos tenían gracia, ¿no? Algo, ¿no? Aquí, estas mujeres tóxicas, pero, pero grises, ¿no? O sea, nada que me pudiera afectar a mí, la verdad, este, no me importaba lo que decía, pero, pues, sí, ¿no? Estas cosas, pues, cosas que pasaron, ¿no? Entonces, pues, pues, el público vio, la gente vio, y creo que, pues, se dieron cuenta, y yo me estoy dando cuenta, pues, la reacción del público, ¿no? Están viendo, pues, por eso, no, algunas no están cayendo, no cayeron bien con la gente, porque se dieron cuenta, pues, de una cierta toxicidad, ¿no? Que no era necesaria, no era necesaria, entonces, pues, bueno, ¿no? Las, pues, ya, pues, cada quien, ¿no? Yo estaba, yo fui enfocado a lo mío, a retarme, a exigirme, como dije, ¿no? Yo, yo no fui a ser amigo, solo, yo fui a competir, no estaba, no estaba cerrado, yo estaba abierto a hacer amistades, pero si no, no pasa nada, ¿no? Yo estaba enfocado en lo mío, eh, hacía mis cosas, yo me dormía, meditaba, comía, lavaba mis pratos, y a lo mejor eso también creo que les molestó, y fue motivo de, pues, de agarrársela contra mí, ¿no? Claro, claro, dijiste algo muy clave, eh, allí, el, el, el trabajo que tú hiciste y el reto personal que tú te, te pusiste a ti mismo, lo imaginaste así de fuerte, porque, te soy sincero, yo estuve, estuve, estuve hace, recientemente visitando las arenas de exatlón, y esos circuitos se ven más difíciles en persona que en televisión, Sí. Entonces, ¿cómo fue eso para ti como atleta? Porque tú eres un tipo de aportista, pero me imagino que hacer eso y estar expuesto a estos circuitos es más difícil, ¿no? Claro, claro, yo lo, yo lo vi en la tele y dije, ah, se ve, se ve bien, se ve, no se ve tan difícil, ¿no? Y cuando llegué, Dios mío, ¿no? Pues sí, está difícil, y aparte, sí, yo soy una persona que yo competía cuando estaba en la high school, yo, 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 todo mi adolescencia estuve compitiendo, ¿no? Y ahí ya hasta la fecha sigo haciendo mucho ejercicio, pero yo no llegué en forma, ¿por qué? Porque yo estuve dos meses encerrado en la casa de los famosos, y en la casa de los famosos, ustedes vieron que, pues, solo había una caminadora para toda la casa, habían cuatro mancuernas, y bueno, pues, lo único que podías hacer con eso, pero no era un entrenamiento para estar en forma, ¿no? Claro. Entonces salí de la casa, pasaron dos meses, un mes, no, dos meses, y, pues, no estuve entrenando, la verdad, dije, bueno, ya salí de la casa, soy libre, me dediqué a, pues, a disfrutar, ¿no? A viajar, a disfrutar, estar, este, pues, feliz, ¿no? Entonces dije, bueno, luego empiezo a entrenar otra vez, ¿no? Y me sale la llamada, oye, vente, hexatlón, y yo, pues, dije, claro, a mí me ponen un reto enfrente, un challenge, y yo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, pues, llegué estando out of shape, fuera de forma, y, y así empecé, y bueno, fui mejorando, me lesioné, mi cuerpo no estaba, no estaba acostumbrado, no estaba fuerte para eso, no estaba preparado para eso, pero bueno, aún así con mi lesión, yo, yo le daba, yo le daba, yo nunca me rendía, yo seguía adelante, y luego ya empecé a agarrar forma, me empecé a sentir ya, yo, tal vez, mi cuerpo en forma como, como normalmente estoy, y bueno, fui mejorando, fui mejorando, y, y vi cómo mi desempeño iba creciendo, ¿no? Poco a poco, yo pensé que iba a ser de los primeros en salir por, por lo mismo, porque primero, porque estaba con puro talenta profesional de alto rendimiento, ¿no? Y yo no estaba en forma, entonces dije, no, me van a cepillar en la primera semana, me van a sacar, y, y afortunadamente no, afortunadamente no, estuve ahí, este, pues, dando guerra bastante tiempo, y me voy muy contento, muy contento con eso, la verdad. Te sintió, hablaste de la Casa de los Famosos, la Casa de los Famosos, además, que un entrenamiento para lo que viviste aquí, también salió de allí una relación muy bonita con Julia Gama, participante, también reina de belleza, maravillosa. ¿Qué te dices, Julia? ¿Cómo te vio? Ay, no, Julia, mi amor, muy contento, porque, pues, así, de la casa salí con, pues, conocí a mi amor, ¿no? Y sin planearlo, y ella fue, literal, mi porrista número uno, mi porrista siempre estuvo ahí apoyándome, yo a veces adentro, sin poder hablar con ella, yo me ponía paranoico, ¿qué tal? Si ya, si ya no me va a esperar, y yo, qué padre, si ya, si ya no me está viendo, y que no sé, pero no, ella siempre estuvo ahí esperándome, apoyándome, la verdad, es una persona que amo mucho, ella me di cuenta que ella también me ama mucho, estoy muy contento por todo su apoyo, también en la Casa, tú, tú hice amistades muy bonitas, como Cerboni, también me estuvo apoyando Cerboni, Daniela Navarro, justo hablé con ella, mi amiga, me dice, no, chamo, esas, se aprovecharon, esas niñas que, que tú eres buena onda, ojalá se atrevieran a decir eso enfrente de mí, yo les hubiera puesto bomba a todas, se aprovecharon que eras buena gente, me dice, pues yo les hubiera puesto bomba a todas, no, muy linda, Daniela, muy linda, hablé con ella, entonces, y también me estuvo apoyando, y muy bonito, muy bonito, ¿no? Entonces, pues contento con los amigos que hice ahí, con mi novia, y ya, ya la voy a ver, ya, hoy en la noche, ya llego a mi casa, y ya estoy muy emocionada por verla, dos meses sin verla, wow, se me hizo, se me hizo terno. Qué bueno, qué bueno, Rafa, ¿qué viene para ti? Mira, por lo pronto, ya, voy a relajarme, ay, fueron dos, dos meses, seguiditos, ahora me relajarme, despejarme, disfrutar de la familia, disfrutar de mi novia, voy a llegar a mi casa, checarme, checar el changarro, como decimos en México, checar el negocio, y bueno, abierto, cualquier cosa que salga aquí del medio también, yo nunca, nunca, le voy a decir que no a un reto o a un trabajo, ¿no? Y a mí me encanta retarme siempre, me encanta trabajar, y vamos a ver qué es lo que sigue, ¿no? Esperemos que cerrar el año muy bien y empezarlo aún mejor. Así va a ser, Rafa, te felicito por tu trabajo, te felicito porque evidentemente no le temes a retos y a pruebas, y eso es bueno, eso es lo que hay que hacer, así que gracias, que sigas trabajando, que sigamos disfrutando de tu talento como actor, que también es muy grande, te hemos visto aquí, y la gente se olvida que este hombre tiene una carrera increíble y que es muy respetado en Latinoamérica por sus trabajos. Así que adelante, Rafa, muchas gracias por tu tiempo, y nada, que la pases bien. No, muchas gracias a ti, Mauricio. Claro que sí, hasta pronto.